en el mundo de las redes sociales suceden muchas cosas a diario por ser un trabajo por así decirlo en el que mucha gente está creando mucho contenido para intentar generar o ingresar muchísimo dinero creo que ese puede ser el análisis principal además de que hay gente que también busca ese puntito de gloria de que lo conozca en algún lugar etcétera etcétera cada quien lo utiliza para cualquier beneficio cualquier ventaja que pueda sacarle lo mismo pero lo cierto es que a raíz de que se empezó a obtener ingresos ingresos interesantes a través de las redes sociales mucha gente ha estado intentando sobrepasar los límites al punto de que ha fallecido han fallecido personas intentando hacerse viral han cometido crímenes un montón de cosas que realmente preocupan y nos dan una idea de lo que es la sociedad a día de hoy vamos a ver un vídeo de algo que sucedió en colombia departamento de antioquia que ha generado todo tipo de comentarios vamos a ver el vídeo y por supuesto vamos a dar una opinión ya les digo yo que quiero saber la suya así que la pueden dejar ya la de bajito y nada arrancamos y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este es su revoltorio favorito ya lo saben le digo el revoltorio porque aquí traemos todo tipo de información ranking tops información noticias reaccionamos a cosas como lo vamos a hacer el día de hoy pero bueno no vamos a tratar de hacer muy largo el vídeo vamos a tratar de ser lo más concreto posible les voy a colocar en breve un vídeo en el que supuestamente o presuntamente un chico estaba haciendo un directo directo en tiktok y qué bueno es parece aparentemente el chico es músico estaba a punto de estrenar una canción según entendí mientras ocurría todo eso dentro de su vehículo llegaron unos motorizados le tocaron la ventana le robaron el celular y el vídeo continuó el directo continuó en ese caso de todos modos bueno vamos a ver realmente lo que les estoy diciendo vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a ver lo que les estoy diciendo por cierto está en el grupo de telegram de este canal donde subimos absolutamente todo tipo de contenido vamos a ver el vídeo y enseguida lo comentamos y ya que tal parceros yo soy Ian Bim bueno les cuento que dentro de poquito voy a lanzar mi nuevo sencillo se llama hace calor va a ser un trabajo con demasiado cariño espero que les guste un montón por acá les voy a colocar un poquitico así que nada porque son y y y y y Muchas gracias a Inparna. Aquí Melo, ahí está el regalito de la cucha. Un picado celular, el color real de la cucha suya es de la mía. Hola sopa, Melo pa, vamos a parar eso. Bueno, de esa manera finalice el video y lo que les estaba comentando, primero que nada yo no voy a poner en duda la palabra de este hombre, si dice que es un robo es un robo y bueno es difícil a veces no creerse ciertas situaciones, es escandalizante de verdad la inseguridad, pero bueno también es importante acotar que a raíz de todo esto y por cierto sé que va a salir alguien de decir pero tú también estás haciendo contenido que quieres ganar dinero, todos estamos en busca de dinero así que no, que no se me malinterprete lo que estoy tratando de decir. En fin, ya han creado a raíz de esto un montón de comentarios relacionados al tema en el que hemos visto como la gente pone en duda que esto haya sucedido, de hecho si revisas el video o en los grupos de telegram donde se han difundido el video, mucha gente está diciendo que este hombre hizo todo esto como una única finalidad de conseguir seguidores, es decir, que se viralizara el video y el crecer como creador de contenido, como músico, etc. Les repito, no parece realmente que sea algo absolutamente montado, la verdad no me parece a mí que sea algo absolutamente montado, pero la gran mayoría de los comentarios en redes sociales van en esa línea de que estamos dispuestos a hacer a día de hoy por conseguir seguidores. No lo tengo tan claro, lo repito y lo reconozco, no lo tengo tan claro que esto vaya relacionado con este tema específicamente, pero sí es curioso y llamativo, no sé, es que este hombre está parado ahí en una avenida, aparecer ahí con el carro apagado, le baja el vidrio, bueno, es que cuando alguien está armado, yo siempre digo que lo mejor es dejarse robar, un celular no vale la vida de nosotros, pero sí hay muchas cosas que a mí me llaman la atención y bueno, me gustaría saber si ustedes realmente coinciden en lo que estoy diciendo, porque el otro día hacíamos un vídeo donde una chica que se había dejado dar un bofetadón por, o por su pareja mejor dicho, y bueno es algo que dio la vuelta al mundo porque después ella lo denunciaron, ella dijo que era para conseguir seguidores, se ha montado un lío absolutamente, entonces a raíz de eso, o a raíz de eso y de muchos casos anteriores, la gente está diciendo que ya no saben qué hacer para conseguir seguidores y está inundando las redes sociales, este tipo de situaciones, también vimos hace poco como un chico por hacer un reto de TikTok se desapareció y quedó, se estuvo escondiendo no sé dónde de su familia, la familia estaba totalmente angustiada y preocupada y por eso es que hemos dicho hasta dónde estamos dispuestos a llegar por conseguir seguidores, repito, en este caso no me parece que sea tan evidente que haya sido de esa manera, pero sí con tantos casos que hemos visto creo que es factible pensar que pueda suceder algo similar, de todos modos quiero saber la opinión de todos ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo vídeo y chau chau.